Hola chicos, hoy estamos aquí, vamos a hacerle mis dibujos y mirenlo Este me hace el chido, este también, este también dice adoro estar contigo Este también, mirenlo este, miren este, ah perdón este no, miren este Miren este, miren este, miren este, lo conocen muy bien Miren los cajas de Minecraft, diamante, la manzana y la pepita, este bar Voy a pintar, el pony, mirenlo, no se como apoyen pero miren, miren este Y por ultimo este